Porque es una gran figura de Brasil, está en Viña del Mar, la artista que puso al mundo entero a cantar en portugués y por qué no decirlo, en portuñol también. Ella también está lista para hacer una revolución en la Quinta Vergara. Ha estado en los eventos más importantes del planeta, los Juegos Olímpicos, la Copa América, los Champions, pero le faltaba a este, el más importante, el festival latino más grande de todo, más grande de tu mundo. Esa esfera terminó, la sensualidad ya se respira en este escenario porque a partir de este momento, ella es la que dicta las reglas. Viña 2024 ya está listo, se viene el huracán de Honorio. La Incomparable, Anita. La Incomparable, Anita. Palatina! 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 Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Ay, yo le vi por lo mío Vengo directo de mayo a mi parario Haciendo que no bailes todo el calcerío Mejor más tuvimos más más tremendos líos Deja que me sube, baje lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra la pared Y a mantenirle la cabeza a la piel Es que es que lo mío se ganó la loto Pues qué bueno le bajamos, tomamos de un largo roto Aquí somos puros corazones Lo que digan la gente no importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se da la loto Te quiero hacer la mala poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Buenas noches Chile Gracias Viña del Mar 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 Los amo Lo sé Y si no hay 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 No hay